Hola, soy Emilio Sánchez, responsable de GNAFIT para la postularia del Departamento de Cartogena de la Universidad de Arabia de la Universidad de Arabia de la Universidad de la Universidad de Horta de Valle de la Universidad de Asia. Nos presentamos la nueva bota T27, un nuevo concepto de bota, una buena iniciativa de bota técnica de esquí de montaña. Características principales de la bota nueva de Dynafit, sobre todo el nuevo gancho que con una sola abertura libera de atrás para foquear sin tener que mover todo el gancho y con un cierre que queda muy bien aplasmado a la bota para que no tengamos ningún tipo de problema con el bastón. A la hora de cerrar, también muy fácil, solo cerrando, la bota ya queda fijada y lista para el descenso. Con el mismo gancho liberamos las dos piezas del gancho totalmente y esto hace que nos libere el gancho de arriba y al mismo tiempo el gancho de abajo. Lo vemos ahora también mirando desde abajo, liberando vemos que con el mismo movimiento nos libera la pieza de abajo. Una pieza, un gancho que podemos regular para que tengamos más o menos presión en el empeine y cada vez cerrar nos queda súper bien cerrado y súper bien aplacado. El gancho, aparte del gancho nuevo, la bota, os fijáis, quitamos el protector del stepping, la bota es chata, no lleva la rebaba adelante. Esto lo que hace es que la bota, el punto que tenemos de fijación con la bota de esquí de pivotaje es mucho más natural porque los dedos quedan mucho más hacia adelante y a la hora del movimiento del esquí es mucho más natural y mucho más fácil el deslizamiento y mejorando la fatiga del esquí. Se ha hecho una horma un poquito más ancha, sobre todo en la parte de abajo, para que el pie, cuando lo tenemos dentro, expanda muy la parte de abajo y sea muy cómodo. Esto hace que las botas calcen muy bien en la mayoría de gente. Tenemos el nuevo step-in, que es un step-in muy fácil de calzar, con un reborde que el pivote de la friación al tocar aquí entra directamente y esto hace que sea muy fácil. Y el nuevo step-in de atrás también con un reborde en el lateral para que los incertes entren súper fáciles. Esta bota se hace en dos versiones. La versión performance, que es la que lleva el frame en carbono para que tenga un poco más de vigileza en torsión lateral y a la del descenso. Y la versión Expedition, que es la versión sin carbono en el frame y que tiene dos posibilidades de botines, el botín Custom Light y Custom Red, y más ligero y más pesado. También se utiliza, tenemos la, como Linafites, marca del mundial y líder mundial, es que montaña siempre está en evolución y está investigando con nuevos productos, y sobre todo con el tema del carbono, que es uno de los productos que más se está utilizando en el nivel de ligereza y de rigidez. Y estamos trabajando y para lo que viene tenemos la línea Carbonio, que es una línea de imagen espectacular de Linafite, con un nuevo esquí Carbonio 88, totalmente con placa de carbono arriba y abajo, con sus bastones, y la imagen de negro del carbono, de la chileta, la mochila y el casco, que da una imagen de prestigio y de tecnicidad al movimiento de esquí de montaña, y sobre todo a Linafite, que sigue siendo la marca Premium, la marca líder de esquí de montaña y la número uno investigando y evolucionando el producto.